Ese pobre tringo llegó a 175 kilómetros por hora. Ese pobre tringo que por poco ya explotaba. ¿Por qué? Porque nunca había ido tan rápido en su vida. Entonces, gracias a él aprendí bastante. Pero fue mi única clase. Mi única clase de aprender marchas y todo. Fue mi única clase y después de eso ya solo fui directo a Francia Corta con la bendición de Dios. A correr en la pista de Porsche. Te das cuenta del salto, ¿no? O sea, como un día estás en tu Play, otro día estás en Jaguar Coche en un Twingo y ya después vas a Porsche así. Claro, y... Claro que sí, yo empecé en la Play. En la Play con las marchas de paletas que tiene la Play. Del simulador. Sí, con el simulador. Del simulador y no es lo mismo. Claro que no, no te sientes las fuerzas. O sea, es otra cosa. Entiendo que sí te sirve para practicar algunas cosas, pero definitivamente no hay nada como estar en la pista, ¿no? Es diferente. Ni siquiera el Twingo me ha ayudado bastante porque... O sea, lo único parecido es que si abría las ventanas sentía el viento. Y ya de eso, ¿no? Porque el Twingo es un carro y es más pesado y cuando frenas tienes que frenar un poco más antes. Cosas así. Claro, completamente la aerodinámica, el centro de gravedad está mucho más arriba. Es diferente la experiencia. Fue un extremo muy escuro. Ajá. Sí, y para empezar mi grandiosa experiencia en el Twingo, empezó con mi grandioso profesor haciendo zigzag con el carro, como desquiciado. Para demostrarme que no se vuelca. Ajá. Porque tú normalmente, tú no harías como el movimiento de un lado para el otro rápidamente porque sientes que te vas a volcar. Ajá. Él solo cogió, salió y empezó a hacer zigzags. Y yo se lo estaba ahí. Cogía así de cualquier parte porque tú cuando estás en el volante, tú vas cogido del volante. En cambio, cuando tú estás de copiloto, tú no vas cogido de nada, tú vas así. Claro. Entonces, me asustó bastante, pero gracias a él descubrí que no me iba a volcar. Ok. Y cuando subí a mi papá, le dije, papi, súbete. Ya, porque ya había aprendido toda la pista, ya me sabía de la pista en mi memoria. Dije, papi, súbete. Se subió. Se dio una vuelta. Estaba ahí. Y dijo, ya me quiero bajar. Bajar, no, no. Porque le dije, demoró, es una vuelta más porque le faltaba pasar la recta. Porque era la recta más rápida. Y me dijo, no, 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 ya, bájame de aquí. Pero imagínate ese salto de... Ajá, pero la oportunidad que te dan es de manejar este Fórmula 4. Llegas y te dicen como, oye, ¿tomas las llaves? ¿O hay una instrucción previa? ¿Cómo es ese proceso? Y aparte supongo que las otras chicas sí tuvieron la oportunidad de manejar un Fórmula 4 antes de ir a Zan, ¿no? Creo que depende. Yo no conocía a todas las chicas. ¿Ya? O sea, no conocía su historia de origen ni nada de eso. Pero sé que algunas como buscaron opciones para conseguir un Fórmula 4 o ya corrían en carreras de carros. Ok. Y cosas así. O sea, o corrían en carros parecidos así que hacían con marchas. O mínimo tenían hasta tercera marcha, pero mínimo tenían marchas. O sea, yo nunca había corrido con marchas en mi vida. Y algunas ya habían corrido hasta en Power Richard, porque en Power Richard también hay como una cosa que abren para que puedas correr un Fórmula 4 así sea a cualquier persona. Y tienes que inscribirte y tienes que hacer una lista. Y parte de esa lista te escogen a ti. Sí, un montón de cosas. Y algunas se habían inscrito para eso y lograron correr un Fórmula 4. Otras estaban corriendo en carros, otras estaban corriendo en shifter. Yo ni shifter ni... Todo un poco. Y tal vez te dijeron cuánto cuesta un Fórmula 4. ¿Como 600, dices? 600 mil. 600 mil. Claro, ¿y el Twingo? Nos llega a 5, creo. No sé, unos 10k porque debe estar armado. Pobre el Twingo. 5, ajá. Bueno, pero mi gran experiencia fue un Twingo allá, directo pasar allá. Porque también el shifter ayuda bastante. ¿Por qué? Porque vas, llegas hasta sexta marcha y en la recta y tú vas en una pista de karting y todo eso. Y también había bastantes chicas que habían corrido en shifter. Yo ni eso había corrido y yo solo fui ahí en Francia Corta, en la pista de Porsche. Y las instrucciones previas fueron estas. Nos dieron un manual que, como mi mamá, es una persona que le gusta estudiarse antes las cosas. De hecho, ese manual no lo explicaron ahí mismo, pero no. Mi mamá me explicó aquí en Ecuador y me mandó hasta impresa para que lea en el avión. Y me siguió bastante. Eran 8 botones. En el volante tenía que prenderme los 8 botones. Las paletas, es el manejo de paletas. La salida, que era embragar, poner primera con el botón blanco. Y luego acelerar y salir. En ese caso, la salida me fue mal porque no me salía. Saqué como dos veces y era la tercera vez me salió el carro. Me trompeé en una y después de trompearme, le cogí confianza y le metí más hora y empecé a ir más rápido. Y estaba en el grupo B, porque hicieron dos grupos. Porque eran solo cuatro carros y compartía esos cuatro carros con las otras chicas. O sea, porque eran ocho. Compartieron en dos grupos. De cuatro. De cuatro personas. En el primer grupo estaban cuatro y en el segundo grupo estaban en otras cuatro. En este caso, yo estaba en el grupo B. Y en el grupo B al parecer ha sido el mejor grupo porque del grupo B cogieron a la tres. A mí, a la Alba y a la Joan. Y del grupo A se los cogieron a la Matilda. De las ocho que estaban en tu categoría, ¿no es cierto? Sí. De la Senior, en este caso. Sí. Ya, y solo para que mientras nos cuentas esta historia, recordemos todos que justo Domi estaba corriendo en un karting acá, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces no sé si nos puedes ir contando, aparte de la velocidad, que es algo que nos contaste, que no podías ni cerrar la ventolera de tu casco. ¿Qué más sentías? ¿Cómo es manejar un Fórmula 4? Acuérdate que casi nadie en el mundo ha manejado un carro de esos. Claro. O sea, tienes el, supongo que desde cómo coges las curvas, desde cuándo aceleras, cuándo no. Creo que la más difícil del Fórmula 4 es la frenada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿tú ves? Y la frenada, tú, de la recta más rápida que hay, te voy a decir la de Fiorano porque no me acuerdo de la que hice. Sí, 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 tranqui. En la de Fiorano, era la recta más larga y pasabas, o sea, llegabas a 120 kilómetros por hora. Y de 120, la primera curva tenías que bajar a 30 kilómetros. A 30. A 220. A 220. Perdón, 220 kilómetros por hora. Claro. Sí, 220. Sí, un poquito más. 100 kilómetros más. 100 kilómetros más, no hay problema. De 220 kilómetros por hora que llegabas a la recta, tenías que bajar a la primera curva. En la primera curva tienes que bajar a 30 kilómetros por hora. Ah, suma. Wow. Y eso en 50 metros. No, mentira. Sí, no. Eso tienes que bajar en 100 metros. En los 100 metros tenías que frenar a lo desquiciado. O sea, tenías que por poco pegarle al freno y romper el freno si podías pegarle el freno. Las llantas se bloqueaban a veces y a veces no se bloqueaban, pero las llantas tenían que... Por poco que tenías que parar el carro ahí. Ya. Y luego tenías que soltar, llegar al ápex, que es como el punto de la curva que tú cortas, y volver a acelerar y poner otras veces el acelerador. En este caso todo me lo dijeron en inglés. Me decían... De hecho, en Fiorano, ni siquiera para decir que aprendí en la pista de Porsche, donde debería haber aprendido, en Fiorano aprendí que... ¿Cómo se dice acelerador?